Mi sol es tu sol, ven a compartir Mi sol es tu sol, quiero verte aquí Ven a compartir mi morida y mi sol Quiero verte aquí, regalarte una canción Acercate a mí Mi sol es tu sol, mi sol es tu sol Pero, pedazos, los púas, ese tipo de cosas